Música Música Al estilo nuestro Aquí estamos con sabor Asho Pantoña chama y mi congapan ya Maggi Maita un rinco Dios Longo Que no hay mi congapas solo canja Si, 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 si... ¡Alabado, mamá! ¡Alabado, mamá! ¿Alabado? ¡Como te ha dado a la madre en 1970! ¡Como se ha dado cabeza! Ya está. No, 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 no. Ya está. ¿Para qué? ¿Para qué está haciendo esta mujer? ¡Más cucharita, tía! ¿Para qué? ¡Para qué, para qué! ¿Yo sé qué? ¡Para qué! ¡Para qué me gusta! ¡Para qué es el házimangapo! ¿Házimangapo, ¿me gusta? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Nadie, no están chapando Voy a atarir, voy a atarir Ahora sí me voy, ahora sí me voy ¿Dónde Piquimoro me voy ahorita? Que no haya nadie, que no haya nadie en la vía Comando, al comando, al comando No, ah urmado Voy a esconderme, voy a esconderme ¡Jurda, mola! ¡Ay, hijo gorda! ¿Dónde estará Piquimoro? ¡Ay, creo que hay alguien, alguien! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Alguien, alguien! Copias, Piquimoro, copias, copias, copiando, copiando Ya he llegado a tu lugar, pero no hay nadie, no hay nadie Me da miedo por las comunidades Que me agarre y que me encierre Ahorita, ahorita, ahorita me voy, ahorita me voy ¡Ya, ya, ya, ya! Están buscando, buscando, copias, copias! ¡Ahora está llegando aquí, aquí, comando! ¡Cójale, cójale, cójale, cójale! ¡Cójale! ¡Bájale, bajale, Piquimoro! ¡Cójale, cájale! ¡Cójale, cójale! ¡Cójale, cájale! ¡Cójale, cájale! ¡Cansadito! Ese dos era mío Porque era mío esos dos Comandante, ¿qué pasó? Comandante Piquimuro Dos han escapado Pero esos dos no van a escapar, tú vayas para aquí Yo voy para acá Vaya por allá Hay muchos accesos Tengo que matar a Apa ¡Fiosito! ¡Fiosito! ¿Por dónde fueron? ¡Cansadito! ¡Cansadito! ¡Mama! ¡Acho! ¡Papita! ¡Trapa! ¡Trapa! ¡Pancho! Ahora sí nos van ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Apa Grin Kuname! ¡Levántate! ¡No puedo! ¡Levántate de ocioso! ¡Levántate de ocioso! ¡No! ¡Pancho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mama! ¡Mama! ¡Vamos! ¡Auxilio! Ustedes no están bañados Ustedes tienen que bañarse ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Tienen que bañarse! ¡Alguien mal puro militar! ¡Tienen que bañarse! ¡Auxilio! ¡Reputas! ¡Vengan! ¡Váganse! ¡Reputa Conchito! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cambiar! ¡Se fueron! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Una, dos, tres! ¡Eso! ¡Aquí no están en casa de ustedes! ¡Muevanse! ¡Quiero bañar más! ¡Muevanse! ¡Panchito! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Panchito! ¡Aquí no están en sus casas! ¡Muevanse! ¡Esto ya no vale! ¡Panchito! 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 ¡Muevanse! 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 ¡Nada que patrón! ¡Aquí! ¡Comandante 69! ¡Ya mi comandante! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Que 69! ¡Cómo! ¡GRITAMAS! ¡Quién 69! ¡Apuren! ¡Apuren! ¡68! Oh! ¡Rotando, trotando! ¡Rotando, trotando! ¡Se me va parando! ¡Se me va parando! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Atención! ¡Firmes! ¡Atención, cabrón! ¡Firmes! Aquí no están en sus casas, aquí no hay vacas, ni cuyes, ni nada Aquí están en cuartel, este cuartel se llama Lavalle ¿Cómo se llama? Lavalle Eso, me voy a representar, mi nombre es Comando 69 ¿Cómo me llamo? Comando 69 ¿Y Vigena? Comando 69 ¿Cómo me llamo? Comando 69 ¡Más duro! Comando 69 Eso ¿A qué vienen? A servir la patria ¿Para qué vienen? A servir la patria ¿Cómo? ¿Para qué vienen? A servir la pacha ¿Cómo? A servir a la pacha Pacha ¡Patria! ¡Patria! Eso ¡Duro, duro! Ahora sí Represéntense, ¿cómo se llama? Cachito ¿Cómo que es Cachito? Cachito me llamo Cachito me llamo, parece mujer Repite, Cacho Cachito Cacho Cacho ¡Duro, duro, duro! Cacho ¿Qué estás pasando tú? En primer día tú vas a ser cabrera a mí Otro maricón, ¿cómo se llama? Panchito Panchito ¿Otro más? Pancho Panchito me dice mi mamá Pero tu mamá haya sido en la casa, ahora estás con tu papá ¿Cómo se llama? Panchito Pancho, por favor, para la otra Pancho Eso Ahora voy a hacer aprender Flexiones de pecho ¿Saben? No Ahora van a aprender a mí Así primero Así Y así Cierre poquito la mano Todo hasta abajo Una Cuenta y queda conmigo Dos Tres Tres, carajo Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Siete Ocho Ocho Nueve Nueve Diez Once Once Doce Doce Trece Trece Quatorce Quince Dieciocho Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Si vieron ¿Cómo es? A suelo Reputos Diez fracciones de pecho Por favor ¿Cómo se pone? Ya vieron Baja poco Baja poco Y ahí Apega las manos Ya dale Uno Cuenta conmigo Uno Dos Tres Cuatro Baja, 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 baja Más Cinco Baja más Seis Siete Ocho Baja más Nueve Diez Ay, Diosito Ay, ay, au Aquí no están en casa Este no es Responder a sus madres Nada, señores Aquí están en cuartel Aquí tienen que pararse Duro, duro Seis meses van cumplir Aquí Van aguantar Bien aguantaditos Ya levantense Ahora vamos a parar de Coco ¿Cómo es mi comando? Ya van a aprender Ya mi comando Ya Ya Así Y así Y así Y así ¿Vieron? Sí, mi comando Ya ¿Ya vieron cómo hice? Parse Parse de Coco Ya mi comando Eso Y ahora sí aprendiste, cabrón Sí, mi comando Ya Ya mi comando Ya está Sí, mi comando Ya Oye, mi comando Parate duro, parate duro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pasando tú? Parate duro Oye, Pancho Ahora usted Ya mi comando Póngase Coco ¿Qué pasa mi comando? Yo sí soy Coco Póngase Coco Cierren las piernas Ya ¿Estás bien? Sí, mi comando Solo ya volvió más rico Ya Ya ¿Estás bien? Sí Ya Sale, sale, escucha Vamos, comando, careperro Ya mi comando, escucha ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Pájaro No hay francos, no hay francos No hay enemigos Vamos, 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 vamos Ay, ahora sí Yo sí, ya que yo ¿Cómo que ya que yo? Mamá, vas, pichar Y micos cachar Man, micos cachar No hay biachares Can man, rir, ni hoche Firmes, reclutas Tres, cuatro Y ahora sí, han cumplido sus metas Ahora sí, ya pueden servir la patria Gracias mi comando Ya hoy día se van a sus casas Síganme, no bueno Y ahora sí, pueden servir la patria Una carnava sin fricil, ché Ve Ya llegamos a la casita, ya Ya llegamos Atención, reclutas Firmes Que van a retirarse de su casa Muchas gracias Muchas gracias Una carnava sin fricil, ché Una carnava sin fricil, ché Mami, mamá, chico Mamá, chico, chico Mamá, chico, chico, chico Mamá, chico, chico, chico ¡Aquacú! 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 ¡Ochuyama Tatu ya muchica!